Música Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fabulas en la ciudad de la furia Música Me verás caer Como una flecha de paquete Me verás caer Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Entre vuelos fugaces Buenos aires se ve Ese destino de furia es Lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Prefiere la noche Entre la niebla Entre la niebla